Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Sandy Iglesias y en esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio de visualización con nuestro niño interior para poder transmutar, reconocer y perdonar todas esas situaciones conflictivas para poder liberarlas y realmente ser quien debemos ser en este aquí y ahora. Voy a pedirte que busques un lugar tranquilo donde puedas sentarte o recostarte. Que comiences a conectar con tu respiración como el aire entra y sale de tu cuerpo. Siente la brisa como se expande a cada célula entrando en conexión contigo mismo. Siente la brisa como se expande a cada célula entrando en conexión contigo mismo. Te relaja, te tranquiliza. Y el aire entra y sale expandiéndose. Sigue observando. En un momento voy a pedirte que tomes tres respiraciones bien profundas. Donde vas a absorber luz, una luz dorada, brillante. Y vas a sacar el estrés y el cansancio y las preocupaciones. Solo deja fluir. Que los pensamientos pasen. Que no te influyan. Así que ahora, inspira bien profundo y lleva al estómago. Retén el abdomen. Retén el abdomen. Por tres. Dos. Uno. Y exhala. Y el estrés se va. Otra vez. Bien profundo. Llena. Llena tu cuerpo de luz. Por cuatro. Tres. Dos. Uno. Y suelta. Más relajado. Más relajada. Otra vez. Otra vez. Bien profundo. Retén por cuatro. Tres. Dos. Uno. Y suelta. En este momento Sientes que esta luz dorada Comienza a relajarte Más y más Observas que comienza por tu cabeza Por tu séptimo chakra Lo envuelve Y lo relaja Puedes sentir como comienza a girar Por encima de tu cabeza Aflojando Cada célula Aflojando tu mente Y comienza a bajar Y te sientes más tranquilo Más en paz Tomando tu frente Tus párpados Se sienten pesados Y relajados Tu nariz Tu boca y mejillas Se aflojan Tus orejas El cuello El cuello pierde peso Y tus hombros y brazos Se sueltan Así es Así es Sigue bajando esta luz dorada Tomando todo tu pecho Siente En tu corazón El poder De la vibración más elevada del universo Tu espalda Tu espalda Se ilumina Tu espalda Tu cintura Y cada vez más Y más en paz Contigo mismo Tus caderas Tus muslos Tus muslos Rodillas Y pantorrillas Y pantorrillas Totalmente En relajación Iluminados Llegando a tus pies Todo tu cuerpo físico En un estado de paz Y relajación Profunda Ya no lo sientes Sientes que flotas Te sientes fuera de tu cuerpo Libre Conéctate Relájate Que experimenta Ahora Te observas Frente a una escalera Esta escalera Tiene 10 escalones Que vas a comenzar a bajar Y en cada uno de ellos Vas a relajarte Más y más Profundamente Voy a contar Del 1 al 10 Para ir bajando 10 Comienzas a bajar Más relajado Más en paz 9 Tus pies Siguen bajando Se aflojan 8 Conectado con tu ser Más profundo Más tranquilo Más en paz Siete Siete Siente las texturas El aroma Seis Cinco Y más relajado y relajada Cuatro Tres 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 Uno Tu cuerpo y tu mente Totalmente totalmente relajados Los pensamientos pasan Y siguen de largo Estás en paz Estás tranquilo En este momento En este momento Observas Que hay dos puertas Frente a ti Se presenta a tu lado El maestro de la aceptación Y el perdón Te da un gran abrazo Te contiene Te cubre con su manto Te protege Observas una de esas puertas Y tiene una leyenda Que dice mi niñez Y mi adolescencia Vamos a abrir esa puerta Para poder ver Esas situaciones Que te han generado Algún tipo de conflicto De emoción De falta de autoestima Así que ahora Párate enfrente de ella Conjuntamente con tu maestro Vas a abrirla Entra Es un lugar Muy brillante Un lugar Que hay mucha paz Mucha contención Y observas Que a tu frente Hay una gran pantalla Comienza A iluminarse Y a mostrarte Y a mostrarte Todos esos momentos Que tienes Que soltar En tus manos Comienza a formarse Una gran esfera En un color violeta En un color violeta Obsérvala Mira la pantalla Capta esas emociones Y como suavemente Comienzan a entrar Adentro de esa esfera La ira El dolor El miedo La falta La falta de autoestima Todas esas emociones Ancladas Que ya no te pertenecen Porque las estás liberando Porque ha llegado el momento Y la esfera crece Y crece En tus manos Y comienza a tramutar Cada una de esas emociones Solo respira Y suelta Y agradece Porque sin esas vivencias No serías la persona Que eres hoy Solo agradece Son tus experiencias Y te formaron Solo agradece Y perdona Y la esfera sigue llenando Y tus manos se iluminan Y comienza a unirse Esa esfera Y sigue llenando Todas las situaciones Conflictivas Entran ahí adentro Las tienes en tus manos Tienes el poder De transmutarlas De soltarlas De volver a ser tú Cuando estés preparado Únicamente Suéltalas al infinito Y véralas Que floten Hacia el universo Suavemente Transmutándose En perdón y en aceptación En amor propio En confianza Solo Transmutalo Transmutalo Suelta 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 Suéltalo Suéltalo Libéralo Respira profundo Y agradece Gracias 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 En este momento Se presentan Delante de ti Tus progenitores Quienes fueron En esta experiencia Tu papá Y tu mamá Te miran A los ojos Humildes Amorosos Con un amor Incondicional Que te llena Que te abraza Si tienen un mensaje Para ti Te lo van a decir Ahora Solo escucha Y perdona Y abraza Y siente La compasión Siente Siente el amor Siente la aceptación De que tenía que ser así Tú elegiste Este camino Tu alma Decidió Estas pruebas Y se unen Y se sienten Como uno Rompiendo con toda estructura Con toda emoción Conflictiva Con todo patrón mental Que te estaba construyendo Ya no más Vuelve suavemente Con tu maestro Para abrir la otra puerta Esta puerta Esta puerta tiene una leyenda Que dice Yo soy Y te va a llevar A ese momento Tan especial Tan feliz Tan alegre Y humilde Tan inocente Que tuviste en tu niñez Así que ahora Párate enfrente De esa puerta Y entra Esta vez Vívelo Como si fueras Ese niño Esa niña Y cúbrete De esa felicidad De esa esencia Tan pura Tan inocente Solo siente Como ingresa A cada parte De tu cuerpo Trae ese momento A este aquí Y ahora Párate enfrente a ti Y abrázate Y abrázate Y dale las gracias A ese niño A esa niña Por todas las experiencias Que vivió Para crearte Solo abrázate Fuerte Intenso Cúbrete de ese amor Date Ese amor Y esa confianza Que faltó En aquel momento Llénala Y agradece El poder hacerlo Ahora Porque llegó el momento De unirnos En unidad Desde el amor Incondicional Con nuestro niño Interior Con nuestra infancia Con todas las experiencias Que hemos vivido Hasta ahora Tu niño Tu niña En este momento Te da un regalo Tómalo Con esa vibración Lo guardas En tu corazón Sellándolo Y agradeciendo Y sigue abrazándote Y recuerda Quien eras Feliz Inocente Amoroso Solo Recuerda Esa sonrisa Recuerda Esa mirada Y ahora Te está mirando Tus ojos Se reflejan En tus ojos Y te encuentras Porque ya es hora Y te abrazas Porque sos uno Y agradeces Cuando estés Preparado Suavemente Vas a volver A estar aquí Y ahora Con esta energía Activada En tu corazón Para tenerte presente En cada momento Para confiar en ti En cada momento Para escucharte Desde la inocencia En cada momento Puedes ir moviendo Las manos Los pies Y cuando estés Preparado A abrir los ojos Gracias De corazón Por esta oportunidad Por dejarme ser parte De tu experiencia Gracias 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 por ver el video.